Ok, vamos a comenzar, hoy quiero hablarles de un tema muy importante, pongan mucha atención y así acaba el año, estamos a semanas de que se termina el año 2021 y Dios nos tiene preparado una palabra para comenzar un nuevo año, bendecido, prosperado y en victoria, amén. Ok, el tema que hoy yo les voy a compartir es construyendo una casa, construyendo una casa. Vamos a abrir en Lucas 6, 47 al 49, Lucas 6, versículo 47 al 49, 47 al 49. Capítulo 6 Amén, ¿lo tienen? La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y con su santa unción. Les mostraré cómo es cuando una persona viene a mí, escucha mi enseñanza y después la sigue. Es como una persona que para construir una casa cava hondo y echa los cimientos sobre roca sólida. Cuando suben las aguas de la inundación y golpean contra esa casa, esta queda intacta porque está bien construida. Pero el que oye y no obedece es como una persona que construye una casa sin cimientos. Cuando las aguas de la inundación azoten esa casa, se derrumbará en un montón de escombros. Amén. Hoy yo les voy a hablar acerca de nuestra vida personal, de nuestra familia, de nuestra iglesia y, por supuesto, del reino de los cielos. Dice que las escrituras muestran que nosotros somos constructores. En nosotros está que construir nuestras vidas, construir nuestras metas, construir nuestros propósitos, construir nuestro ministerio, construir nuestra familia y, por supuesto, construir la salvación. Esa es la meta de las escrituras, formarnos para llegar a construir una casa. Entonces, en primer punto, la vida de la persona es como una casa. La vida de la persona es como una casa. Cada persona es un constructor. Aquí la palabra oikodomeo significa apoyar, edificar y animar. Oikodomeo es la palabra en griego de constructor, que significa apoyar, edificar y animar. Ya, dice la palabra roca, viene también del griego petra, que significa roca. Roca, un conjunto de piedras, roca. Dice, podemos ver claramente una diferencia entre ambos en el momento de la prueba. Dice, ambos hacen un trabajo para construir y usan su tiempo y sus recursos. Pero una casa está construida, ¿qué? La palabra de Dios dice que una casa está construida sobre una roca. Y la otra, una casa está sobre la roca. Y en el momento de la prueba, la casa que está sobre la roca no tendrá ningún daño. Pero la otra se derrumbó por completo. El Señor dice que ambos se escuchan, pero el uno está de acuerdo con la palabra. El uno obedece, pero el otro desobedece. Hizo lo que Él quiso, por más que la palabra fue entregada. Los dos tienen la misma misión y los dos hacen esta misión. Pero la diferencia es que el uno obedeció a la voz de Dios y el otro hizo lo que quiso. Y en el momento de la prueba, porque quieras o no, va a venir la prueba para cada uno de nosotros. Se va a ver en dónde tú construiste esta casa. En dónde estás construyendo tu vida. ¿Cuáles son los cimientos? Y en el momento de la dificultad, cuando las aguas te golpeen, cuando la inundación se acerque y empiece a golpear tu casa, que es tu vida, se va a ver realmente quién eres. ¿Dónde construiste tu vida? Porque es fácil, es fácil decir aquí dejo, aquí se acabó todo, mi vida se acaba aquí, ya no quiero vivir más, ya no quiero saber nada, mis propósitos se terminaron, mis metas se terminaron, el 2021 no fue nada de bendición, yo no sirvo, no entiendo para qué estoy aquí. Y llega ese momento, llega ese momento, llega ese momento donde que te preguntas, ¿y qué va a ser de mí? ¿O qué está siendo de mí? Incluso lo tengo todo, pero ¿qué está pasando? Y es que realmente puedes tenerlo todo, pero si no estás en Cristo, no tienes nada. En el momento de la prueba, cuando los enemigos se levanten contra de ti y tu fe no estuvo en Cristo, va a ser más fácil irte, dar las espaldas y hacer lo que tú quieres, porque realmente vas a decir, no, si lo que yo hago va a ser mejor. Pero ¿qué dice? El final fue distinto, la diferencia está en el final, la casa sobre la roca permaneció, lluvias, truenos, relámpagos, inundación, la casa se mantuvo. ¿Dónde está tu vida? ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está cuando la lluvia, cuando la tormenta, cuando la inundación, cuando todo se levanta contra ti? ¿Dónde estás? ¿Qué está haciendo de tu vida? Porque si Cristo aún permanece ahí en tu vida, déjame decirte que ya eres bendecido. Las tormentas están ahí, la dificultad está ahí, pero tienes a Cristo, lo tienes todo. Obedece la palabra de Dios. Deseamos personas sabias que escuchan y obedecen, haciendo lo que el Maestro nos enseña. Algún día llegará la prueba de nuestras vidas, nos guste o no, nos importe o no, las pruebas van a venir. Pero bienaventurado el que edifica sobre la roca. Dile a tu vecino, bienaventurado eres, porque tu casa, tu vida está sobre la roca. Tu roca es Cristo. Dos. La familia es como una casa. Ahora vamos a la familia. Muchos de acá, ya estamos a un paso, ya estamos en unos años. Pero es importante que Dios también nos muestre de que nosotros vamos a construir esa casa, que es la familia. Muchos tal vez crecieron en familias que tuvieron problemas, familias que tal vez no tuvo un padre o no tuvo una madre. Pero dice que también Dios nos llama a construir esta casa, que es la familia. Una casa en griego es oikos. ¿Qué significa familia, casa, hogar? Y vamos a ir a Primera de Timoteo 5.8. Primera de Timoteo 5.8. Aquellos que se niegan a cuidar de sus familiares, especialmente los de su propia casa, han negado la fe verdadera y son peores que los incrédulos. ¡Wow! ¡Wow! Gracias a Dios, nuestra cultura siempre como que se ha inclinado a ayudar a nuestros familiares, ayudar a nuestra familia. Y más cuando llegamos a Cristo y llegamos a conocer que una familia debe estar bien estructurada. Una familia es el lugar donde que uno descansa. Una familia es el apoyo. Y qué bonito decir, voy a ser de bendición para mi familia. Y no muchas veces requiere de dinero, sino de nuestras oraciones, de nuestro apoyo, de escucharnos unos a otros. Y creo que todos los que hemos llegado acá, hemos pasado por ese momento donde que a pesar de la lejanía, llegamos a ser esas personas que van a levantar el uno al otro. Puede ser que como hijo levantes a tus padres y tus padres te levanten a ti como hijo, como hermano a otro hermano, como hijos mayores a sus hermanos menores. Incluso, si no eres mayor, el ejemplo que tienes de Cristo, la vida que tienes en Cristo, te lleva a levantar y ser luz. Tener sabiduría para poder resolver lo que está pasando en la familia. Nuestra casa también es nuestra familia. Tú construyes esta casa. Cuando los miembros de nuestra familia también están construyendo la casa, podemos decir que el testimonio de Cristo también se está expandiendo. ¿Por qué? Porque la base de toda sociedad es la familia. Y sabes que Satanás, ¿qué es lo que él quiere hacer? Destruir las familias. Familias fuertes. ¿Por qué? Las familias fuertes también construyen una iglesia. La comunidad de familias construye una sociedad. Pero Satanás quiere venir y destruir a los padres, a las madres, a los hijos. Pero cuando esta familia está siendo construida en la base que es Cristo, déjame decirte que esta familia va a ser testimonio. Entre muchas familias, esta familia va a ser de testimonio. La felicidad en la familia es el resultado del esfuerzo de cada miembro de casa. No solamente del papá, no solamente de la mamá. No, es de cada uno. Es el resultado del trabajo de todos. Estamos dando lo mejor de nosotros, manteniendo un corazón amoroso, un corazón dulce. Apoyándonos y animándonos unos a otros. Podemos ver que nuestra familia es feliz. Y una vez que es feliz, es una atmósfera celestial. Y esta atmósfera celestial es como una fragancia en nuestro hogar. El centro de una familia cristiana es ¿quién? Cristo. La palabra de Dios es un fundamento en la relación. Entonces, yo puedo testificar que tuve la oportunidad de crecer en una familia cristiana. No nací en una familia cristiana, pero sí crecí. Y en su tiempo, yo veía cuando mis padres discutían, cuando mis padres tenían problemas, Yo, en su tiempo, vi cuando mi padre tomaba alcohol, cuando mi madre no respetaba a mi padre. Era pequeña, pero aún estaba consciente de lo que pasaba. Pero yo doy gracias a Dios que Cristo llegó a nuestras vidas. Cuando Cristo llegó a nuestras vidas, toda mi familia, mamá, papá y hermanos, llegamos a Cristo. Y algo que yo le agradezco a Dios es que desde muy pequeña Dios me alejó de muchas cosas. Pero también yo agradezco a Dios por la familia que me tocó, por mis padres. Mi mamá siempre, desde muy pequeña, me inculcó la palabra de Dios. Yo recuerdo cuando ella agarraba a mi hermano y me agarraba a mí y a mi papá y cada noche de rodillas orábamos. Nosotros éramos recién convertidos. Pero hay ese recuerdo en mi memoria, que cada vez que llegue a esos momentos difíciles, yo tengo en mi memoria como una madre y un padre oraban por mí. Tengo en mi memoria la palabra que ellos han inculcado desde muy pequeños. Y la palabra de Dios dice, instruye al niño desde muy pequeño. Y es que la base de la familia es la palabra de Dios. Con la palabra de Dios podemos romper toda obra de maldad, cadenas generacionales. Con la palabra de Dios podemos ver un ejemplo de madre, de padre. Como dicen, nadie nace sabiendo ser padre o madre, pero la palabra de Dios te va a ayudar. La palabra de Dios te va a enseñar. Y así mismo, hacer hijos. Cuando yo llegué acá y pasaron los años, yo llegué a preguntarme, ¿por qué yo nunca pude ser más amorosa con mis padres? Yo no era amorosa con mis padres. Pero estar acá me llevó a eso, ser un poco más amorosa, más comprensiva. Y como hermana mayor, a veces era muy enojona con mis hermanos. Yo no les entendía a ellos. Pero la palabra de Dios me ha enseñado. El uno ayuda al otro. Y mutuamente crean la atmósfera celestial en el hogar. Porque qué feo llegar a la casa y tu papá y tu mamá enojada. Qué feo llegar a la casa y ni siquiera saludas. Pero qué hermoso será. Qué hermoso sería llegar a la casa y compartir la mesa juntos. Creo que muchos extrañamos esa parte. Esa parte donde que conversábamos. Yo recuerdo, yo conversaba cada vez que llegaba el almuerzo con mis hermanos. Nos sentábamos y ya estaba mamá. Y a mis papás no les gustaba que llevemos la comida al cuarto. O que digamos, ya abajo, ya abajo. No, ahorita. Todos a comer. Porque es tiempo de comunión. Tiempo de estar juntos. Esa palabra que construye tu familia. Va a llevarte a ser testimonio para otras familias que ahora se están destruyendo. Amén. Tres. La iglesia como casa de Dios. La iglesia como casa de Dios. Vamos a ir a primera de Pedro. Dos. Cuatro y cinco. Primera de Pedro. Dos. Cuatro y cinco. El cuatro y el cinco. Amén. Ahora ustedes se acercan a Cristo. Quien es la piedra viva principal del templo de Dios. La gente lo rechazó. Pero Dios lo eligió para darle gran honra. Y ustedes son las piedras vivas con las cuales Dios edifica su templo espiritual. Además, son sacerdotes santos por la mediación de Jesucristo. Ustedes ofrecen sacrificios espirituales que agradan a Dios. Amén. Entonces, al principio nos construimos como piedras vivas. Ya hablamos que también una casa es nuestra vida. Nos construimos como piedras vivas. Y aquí dice, ustedes también han sido edificados para ser la piedra que va a ir construyendo la iglesia. La piedra principal es Cristo. Pero nosotros somos parte de esa casa que va a ir construyendo. Y al final veremos una iglesia. La casa de Dios. Dice, pero una casa no es una piedra, sino cuando muchas piedras se juntan. Entonces, una casa no es solo una piedra, sino cuando se juntan más piedras. No podemos estar separados de la comunidad de la iglesia y ser felices. No somos arena, pero somos piedra. Y nos necesitamos unos a otros para apoyarnos. Para mostrarnos el amor de Cristo. Para ser pacientes. Para perdonar. Para practicar un carácter cristiano. Esta es una iglesia. Sin iglesia. Sin comunión interna. Es prácticamente imposible de cumplir nuestra misión como creyente. Amén. Entonces, no podemos ser felices. Y vas a ser una presa más fácil del enemigo para destruirte, devorarte, si estás alejado de la comunidad cristiana. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una persona que esté un paso más adelante que tú. Y esa persona va a poder bendecirte. Dice Dios que a cada uno nos dio dones y talentos para edificarnos unos a otros. Para expandir el reino de Dios. Y si yo no puedo, yo no sé. Yo sé que en la casa de Dios voy a encontrar a alguien quien me va a enseñar. Yo voy a encontrar a alguien quien va a orar por mí. Yo voy a encontrar a mis líderes, a mis pastores, quien voy a tener la confianza de acercarme y pedirle un consejo, pedir una oración. La iglesia, la iglesia es fundamental en la vida cristiana. ¿Por qué? Quien estuvo en la vigilia, ¿qué se acuerdan de lo que dijo Dairisis? O estaban ya dormidos. Nuestro servicio es en reacción al amor de Dios. Si Cristo dio la vida por ti, si Cristo dio la vida por nosotros, nos ha cambiado. Lo que puedo hacer, lo único que puedo hacer es reaccionar a ese amor. ¿Cómo? Sirviendo unos a otros. ¿Y dónde es el lugar para servirnos unos a otros? La iglesia. Nadie es superior que nadie. Pero sí podemos ser de ayuda con lo que Dios nos ha entregado. Aquí se forma nuestro carácter cristiano. Aquí vamos a aprender a ser pacientes. Aquí vamos a aprender a perdonar. Esa es una iglesia. Que se ayuda uno con otros. Amén. Así que agradece a Dios porque tenemos una iglesia. Agradece a Dios porque tienes a un hermano al lado tuyo, a una hermana. Quien puedas ir en confianza y decir, necesito tu ayuda. Necesito una oración. Agradece a Dios porque tienes a tus líderes orando. Corrigiéndote, preparándose cada semana para poder entregarte la palabra. Dejando de hacer sus cosas y clamar, ayunando. Hay otras personas que se preocupan por ti. Y estas son las personas que Dios ha puesto en la casa de Dios. Tus pastores. Porque tal vez, digamos, no, no pasamos mucho tiempo. No pasamos físicamente mucho tiempo. Pero no sabemos realmente el esfuerzo que hacen espiritualmente. Y es más, nosotros somos resultado de esa oración. Y Dios quiere expandirte. Hay otros lugares que no tienen la oportunidad de reunirse. La oportunidad de hacer células. La oportunidad de tener una casa. De venir y cantar libremente, predicar. No, no lo tienen. Y Dios nos ha llamado a construir su casa. Amén. Y cuarto, el cielo es como una casa eterna. Vamos a ir a segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. Segunda de Corintios 5. El 1 y el 2. Ajá. Como una casa eterna. 1 y 2. Pues sabemos que cuando se desarme esta carpa terrenal en la cual vivimos. Es decir, cuando muramos y dejamos este cuerpo terrenal. Tendremos una casa en el cielo. Un cuerpo eterno hecho para nosotros por Dios mismo. Y no por las manos del hombre. Nos fatigamos en nuestro cuerpo actual. Y anhelamos poner nuestro cuerpo celestial. Ponernos en nuestro cuerpo celestial como si fuera ropa nueva. Entonces, la vida no se termina acá. ¿Qué dice? Anhelamos ya ir a nuestra casa eterna. Y es que tu casa eterna dependerá de todo lo que hagamos acá. Nosotros somos pasajeros acá. Pero existe una casa en el cielo que espera por ti. Dice, aquí en la tierra estamos temporal. Nos guste o no. En algún momento nos vamos a ir porque no somos eternos. Pero tenemos en el cielo una casa eterna. Una ciudad adorada. Una Jerusalén celestial. Necesitamos entenderlo y recordar. Justamente en los tiempos de tribulación y de prueba. Porque la vida no se termina acá. Y como tú lleves tu relación con Dios. Todo eso dependerá allá en el cielo. Las tribulaciones, los problemas. Si estás en Cristo. Y estás construyendo esta casa eterna. No solamente construimos en la tierra, sino también en el cielo. Si esto no te derrumbó. Ten por seguro que tienes como recompensa. Una casa en el cielo. Mucho mejor que la de acá. Muchísimo mejor. Dice, todos tenemos un pasaporte terrenal. De nuestras naciones. Ecuador, Nigeria, Colombia, Perú, Jamaica, Israel. Como ciudadanos de nuestras naciones. Pero en nuestro corazón tenemos un sello. Que es el Espíritu de Dios. Que testifica a nuestro espíritu. Que somos hijos de Dios. Tenemos un pasaporte celestial. Porque somos ciudadanos del cielo. Vamos a ir a Colosenses 3, 2, 4. 3, 2, 4. 3, del 2 al 4. Amén. Piensen en las cosas del cielo. No en las de la tierra. Pues ustedes han muerto a esta vida. Y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, quien es la vida de ustedes, se ha revelado a todo el mundo. Ustedes participarán de toda su gloria. Entonces, ¿qué dice? Nosotros, ¿qué dice? Hemos muerto a esta vida. Porque nuestra verdadera vida está en Cristo. Se piensa en las cosas del cielo. Porque si pensamos en las cosas del mundo, créeme, ya estás perdido. Pensar en las cosas del mundo te va a alejar de la recompensa celestial que tienes allá arriba. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde están tus pensamientos? Nadie es más que Cristo. Nada es más que Cristo. Recuerda, tú estás construyendo algo celestial. Entonces, fuimos llamados para construir. Tú y yo somos constructores. Tú construyes tu vida. Tú construyes tu familia. Tú construyes tu iglesia. Tú construyes, ¿qué? Tu casa en el cielo. Y el 2022, enfócate. Enfócate y prepárate. Porque como constructores, debemos escuchar a quién? A Dios. Porque Dios nos va a dar todas las instrucciones. Él nos va a dar los planos. Él es el arquitecto, el dueño, el jefe. Nosotros somos los albañiles. Los constructores. Pero si no escuchamos, la casa va a estar así. Sin puertas, sin ventanas. Entonces, Dios quiere que aprendas a construir. Aprendamos a construir. Amén. Ponte de pie, vamos a orar. Y pídele dirección a Dios. Pídele un consejo a Dios. Que Él te muestre. ¿Qué tenemos que corregir? ¿Qué tienes que dejar? ¿Qué tienes que ordenar? Porque debemos ser buenos constructores. Señor, te agradecemos, Padre, por esta mañana, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por recordarnos. Que más allá de esta vida, más allá de lo que tenemos, más allá de lo material, Tú nos llamas a construir. Nos llamas a construir lo eterno. Y es que si Tú eres nuestra roca, si estamos cimentados en Ti, arraigados en Ti, pues nuestra vida, nuestra familia, nuestra iglesia, traerá como recompensa la casa, eterna, que nos espera ya en el cielo. Gracias te damos, Padre. Gracias te damos. Porque nos enseñas a depender de Ti. Nos enseñas a escucharte, obedecerte. Y es que Tu palabra dice, mi pueblo padece por falta de conocimiento. Y es que a veces caemos tan fácil, simplemente por no obedecerte, simplemente por no leer Tu palabra, simplemente por no dedicarte un tiempo. Y aunque las cosas estén a nuestro alrededor, y aunque haya dinero, aunque haya personas a nuestro alrededor buenas, si no te tenemos a Ti, si no te tenemos a Ti, de nada nos sirve, de nada nos sirve. Gracias te damos, gracias te damos, gracias te damos por este lugar. Gracias te damos porque nos has enseñado que todo depende de Ti. Que yo ya morí, que mi yo se acabó, que ahora vives Tú. Y como Tu palabra dice, que lo que Tú quieres es lo bueno para nosotros, que Tú tienes un futuro bueno preparado para nosotros, pero de nosotros depende en qué cimientos estamos construyendo nuestra casa. Yo te pido por cada familia, yo te pido por cada persona, miembros de cada familia, que tal vez hoy estén pasando dificultad, familias que tal vez estén destruyendo. Yo te pido en el nombre de Jesús, que Tú hoy restaures nuestras familias, porque Tu palabra dice, mi casa y yo te serviremos. Y creemos esa promesa. Permítenos construir nuestra casa, nuestra familia. Yo te pido por nuestra iglesia, por cada líder, por cada persona que se pone al frente de nosotros, por nuestros pastores. Yo te agradezco por Tu casa. Gracias porque Tu palabra dice, que nuestros amigos, nuestros hermanos aquí en Cristo, llegan a ser más, tal vez más allá, de ser hermanos de sangre. Y es que esta es una familia. Y yo te pido por cada servidor, por cada ministerio. Gracias te doy por nuestra casa. Una casa donde que podemos aquí congregarnos, servirte. Y gracias te damos, porque tenemos ese pasaporte celestial. Hay un sello en nuestro pasaporte celestial, que es Tu Espíritu. Y el día en que vengas, si tenemos ese sello, que es el Espíritu Santo, Tú sabrás que te pertenecemos. Gracias Espíritu de Dios. Construye en nosotros una persona íntegra, que te ame, que te ame, que te ame Espíritu de Dios y que te obedezca. Tú eres santo, 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 eres Tú. Tú eres santo, 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 eres Tú. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.